Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que nos da la gran oportunidad De que conozcan la hospitalidad De sus gentes Y compartir con nosotros La belleza de nuestro entorno Convertido en parque natural Actos como el de hoy Nos dan la oportunidad De que las instituciones presentes Generalitat, Diputación y Ayuntamientos Nos unamos para superar situaciones Como las actuales En nombre de todos los pueblos de Frida Y de miro propio, bienvenidos Gracias, Ricardo Y por permitir que podamos compartir con vosotros Unas horas Y poder disfrutar de este entorno Que vosotros, todos los municipios De la comarca Se preocupan de conservar y dar a conocer Este es uno de los signos De identidad que tiene nuestra comunidad valenciana Somos un territorio Donde nos esforzamos por mantener Precisamente ese patrimonio natural Que hemos tenido la suerte De poder heredar Y que tenemos la obligación De mantener y dar a conocer Son más de 416 espacios Protegidos Que tenemos en toda la comunidad valenciana Y desde luego Creo que eso es Algo que nos diferencia de resto Somos Dentro del eje Mediterráneo europeo El territorio Que más espacios Protegidos tiene 10 veces más Que otros territorios 10 puntos más Que la media nacional Y 20 Más que la media europea Eso dice mucho De nuestra forma de entender Cómo tenemos que proteger Y cuidar el territorio Y aquí Lo sabéis hacer Muy bien Y eso Pone de manifiesto Uno de los valores Más importantes Que tiene Vuestro paisaje Y es Esa riqueza Y ese patrimonio Que hace Que sea Un lugar atractivo Para visitar Y también Para poder realizar Actividades económicas Vinculadas Con ese patrimonio natural Eso es algo Que estamos poniendo en valor Todos Y que vosotros Lo sabéis hacer muy bien Por eso A todos los municipios del interior Que se esfuerzan todos los días Por preservar como vosotros Lo que es ese entorno Que es de todos Os queremos agradecer Ese esfuerzo Y deciros Que la Generalitat Va a estar con vosotros Ayudando Haciendo posible Ese equilibrio Entre el desarrollo económico Y el preservar Nuestro entorno natural Y sobre todo Permitiendo que la población Se mantenga Que tenga Sus vías De desarrollo Que pueda conseguir Entre todos Pues el poder disfrutar Y presumir De este entorno Magnífico que tenemos Muchas gracias alcalde Por el froto que hacéis En unos momentos Muy complicados Yo debo Agradecer Al ayuntamiento Al alcalde A la corporación A todos los vecinos La comprensión De muchas de las medidas Que se están tomando ahora Que son necesarias En todas las administraciones Desde el propio ayuntamiento La diputación La Generalitat Para intentar Que esta situación La podamos superar Entre todos Y que podamos Otra vez Poner en valor Lo que sabemos Que es nuestra actividad económica Nuestra hospitalidad Y sobre todo También nuestro carácter turístico De toda la provincia Así que enhorabuena al alcalde Por todo Y encantado de estar Con vosotros Compartiendo con vosotros Bueno y esto es lo que he querido Establecer también Aquí en el río de honor Con todo mi cariño Los habitantes Y autoridades de la entidad Por la acción Que ha sabido conservar Y dar a conocer Su magnífico entorno natural Fuente de riqueza Y patrimonio De toda la comunidad valentia Uy, sí, sí Parque ya Parque ya Parque ya Parque ya Parque ya